En la historia de la humanidad se cuentan hazañas de gran valentía, donde los hombres luchan y mueren por defender su pueblo, sus familias y sus ideas. Pero como hay actos loables, también los hay detestables. La confianza es algo que el ser humano valora mucho y solo hay un acto que es capaz de destruir por completo esto, la traición. Esta es una de las cosas más despreciables, habiendo destruido reinos, familias y alianzas. Así como hay héroes, también hay traidores, que cambiaron de bando para destruir todo lo que los demás defendían. Quizás Ford nunca hubiese saltado a las páginas de los libros de historia si no hubiese disparado y asesinado al conocido pistolero y ladrón, James. Gracias a esto, se ganó el repudio y odio de la sociedad, el lugar de la fama y reconocimiento que esperaba. James era un criminal temido pero muy conocido y Ford era solo un jovencito que soñaba como ser como él. Tras trabajar junto a James en varios atracos, Ford se ganó su confianza y formó parte del grupo de amigos del pistolero. Un día, mientras James acomodaba un cuadro en su casa, Robert Ford le disparó en la cabeza por detrás. Ford fue conocido por ser un cobarde y traidor. El odio hacia él fue tan grande que un día fue asesinado de forma similar. ¿Qué te parece? Benedict Arnold tuvo una vida difícil. Tres de sus hermanos murieron por enfermedad, padeció pobreza y dejó los estudios y además tuvo que hacerse cargo de su padre alcohólico. Llegado el momento de mejorar su vida y reputación, se unió al gran militar Los Hijos de la Libertad. Tras varias victorias llamó la atención de George Washington y Thomas Jefferson, pero su fama se perdió cuando fue herido en su pierna y relegado por los generales revolucionarios. Así pues, decidió cambiar de bando y planeó entregar West Point a los ingleses, pero su traición fue descubierta antes de poder llevarla a cabo, por lo que huyó con los ingleses y efectuó varios ataques al ejército revolucionario. Este es otro de los grandes traidores famosos en el mundo. Yo soy Toño Torres, Despierta Zacatecas.